en el día de hoy, lo negó de manera contundente, pero estamos en comunicación con el ex ministro de salud, con Ginés González García, para que nos cuente acerca de esto. Ginés, ¿cómo te va? Digo que les te saluda. Imagínate que yo había elegido el silencio, obviamente tengo otras denuncias por el tema del posado, entonces, bueno, había decidido no hablar, yo estoy muy tranquilo, porque todo lo que pasó en mi modo de ver estaba comprendido en la resolución de quién debía ser vacunado, y los que dicen haber sido amigos míos, ser amigos míos, fueron vacunados porque tenían 79 años, ¿no? Porque, y les correspondía, pero bueno, es otro tema, pero volviendo a esto, me sorprendió, me resultó increíble la ferocidad, la falta de cualquier sentido de, no sé si decir de ética, de responsabilidad, política, además, porque una presidenta del partido tiró una cosa así, involucró también al presidente de la nación, ¿qué puedo decir? Una barbaridad, lo único que reaccioné es, por un lado, hablé con los abogados, que se yo que conozco, ¿no? Que quiero hacer una demanda civil, penal, todas las demandas que se tengan que hacer, porque no se puede dejar que se hagan y se digan cosas de este tipo, sobre todo, que no es solo, me involucran de una manera terrible, imagínate lo que significa esto para mí, que he sido tantos años funcionario público, nada más tuve ni me rozó ninguna denuncia, y ahora semejante barbaridad, dicha sin pruebas, y sin ningún tipo de reactividad, sino muy contenta, una cosa muy, muy fea, y bueno, me enteré hace poquito que hace pocas horas que había el laboratorio Pfizer desmentido, lo cual, obviamente, está bien, es lo que tenía que hacer, es lo correcto, pero bueno, y por supuesto, voy a hacer, no se lo voy a desmentir, y si no voy a decir todas las cosas que denuncian que correspondan, dada el enorme impacto personal que me ha hecho, ¿no? Imagínate que juega con lo más profundo que tiene uno, que es el honor, la confianza pública, las cosas que ha hecho todavía, ¿no? ¿Vas a hacerle alguna denuncia a la presidenta del PRO? Sí, todo es posible, yo le digo, bueno, voy a acompañar, quiero penal y civil, no, no, no creo que se pueda hacer, sí, 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 por supuesto, yo, mirá, nunca en mi vida he hecho una denuncia con nadie, tampoco, porque esta vez, no sé, estoy anonadado, estoy sorprendido, estoy enojado, estoy asombrado, no me queda nada que digo, ¿cómo se puede decir esto en televisión? Ni siquiera el periodista le pregunta, ¿y usted tiene alguna denuncia? Nada, sigue, sigue, dice, tira esas barbaridades de una manera, involucra al presidente, a un laboratorio multinacional, a mí, de todos, boom, una cosa de una irresponsabilidad, además de ser una mentira sustantiva, ¿no? Y nada menos que el presidente de un partido, además, de un partido que gobernó hasta hace un año y medio, es una cosa que brilla por partícipe, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, nada, voy a combatir con todo lo que pueda hacer, la verdad es que la puedo responder a cualquier otro, con Pfizer, para nosotros fue una esperanza muy, muy grande, la primera gran esperanza fue Pfizer, no por Pfizer en sí misma, sino porque era la que venía primera en las investigaciones, o sea, probablemente hubiera tenido o iba a tener primero que nadie la vacuna, finalmente la tuvo junto con un par de fabricantes más, pero era uno de los pioneros, y nosotros, obviamente, le ofrecimos entradas y querían hacer transferencias tecnológicas, no, eso no lo necesitaron, pero sí, nos dijeron que querían hacer la fase 3, hizo la fase 3 más grande del mundo en cantidad de personas en la Argentina, la fase 3 es necesaria para ser aprobada, el AMAR fue la primera vacuna que aprobó, siempre tuvimos una actitud del gobierno muy hacia la empresa, pero no por la empresa, sino porque queríamos tener la vacuna disponible para los argentinos, y bueno, exigió una ley, con las leyes exigentes, con las leyes de que había, no alcanzaban según lo que era esta vacuna, que tenía algunos riesgos, porque no se conocía sus consecuencias, y esa ley, bueno, nosotros la hicimos y la mandamos al Congreso, el Congreso es bastante conocido, la modificó en una pequeña cosa, una palabra, la famosa palabrita, ¿no? Y... ¿De vigencia? De vigencia. Claro, y ahí, bueno, cuando sale la ley, nos dijeron, no, que no la filial local, sino la filial de Estados Unidos, o la central, no aceptaba la ley. Y claro, de ahí en más, estamos dando vueltas, porque no podemos modificar la ley, hemos intentado con la reglamentación ver si la podíamos salvar, pero hasta donde estuve yo, y no solo yo, sino la Secretaría de Técnica, todos interveníamos, no se fue aceptada ninguna de las cosas que le ofrecimos al laboratorio para que pudiéramos vernos, y... ¿Qué te puedo decir? Pero sí, sí, fue una frustración para mí, porque... Para mí, para todo el equipo, porque la verdad, para como si nos hubieran dicho que con ese artículo no se aceptaba, cuando todavía estaban en el Congreso, les hubiéramos dicho a los congresales, miren, que tengan cuidado, por favor, que con esto es un experimento, pero como no lo dijeron, tampoco se lo pudimos decir. Y tampoco después. Ginés, ¿ese es el motivo? Porque siempre quedaron dudas de qué pasó con Pfizer y por qué no se llegó a ese acuerdo, y hasta el día de hoy sigue siendo tema... Claro, pero más claro que eso no. Por eso te pregunto, de lo que se puede contar, que no forma parte de la confidencialidad, ¿el problema cuál fue? ¿El problema fue la ley en sí? O sea, ¿la palabra negligencia fue la que se hizo? No, no, la ley, la palabra negligencia. La ley daba inmunidad, pero le agregaron negligencia. En las versiones de ahí estuvimos trabados, le dimos vuelta vuelta, vuelta por un lado, vuelta por otro lado, y ahí ni siquiera intervenía yo, intervenía legal y técnica y el secretario de Estado mío de administración, ¿no? Y todavía se sigue conversando, no es que se dejo conversar, porque el laboratorio tiene intención de vender. No, 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 a nadie un laboratorio le interesa, como decirte, no quedar bien. Y además, el laboratorio local, obviamente es un éxito la filial local vender. O sea, si no vende, lo digo en términos comerciales, pero es concreto lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. No te puedo decir. Ahora, ¿quién es? Y después, bueno, se sumaron varias cosas, que no tenían las vacunas suficientes, que por eso tampoco querían, qué sé yo, eso no lo sé. Todo lo que hubo, pero de todas maneras, ¿y no se pudo, Ginés, justamente, digamos, antes de que salga la ley, teniendo en cuenta que le impulsaba el oficialismo y que el oficialismo tiene un buen número no solo en diputados, sino también en Senado? Es que no, es que no nos, te vuelvo a decir, no nos informaron que eso era una condición que si ponían esa palabra no era viable. No nos informaron, ni siquiera nos informaron después que salió la ley y antes de que fuera promulgada. Ahí hubiéramos, o por lo menos intentado, yo no sé si el presidente lo hubiera aceptado, hacer un veto parcial a esa palabrita y entonces se terminara el problema. Pero nos informaron que esto no era aceptado por la central después que la ley fue promulgada. Pero bueno, no creo que haya habido mala intención, vuelvo a decir. Si no, acá tanto juegan a ver quién es el malo, quién es el bueno. Simplemente es como pasó. Y en una demanda terrible de vacunas donde hay menos de la acción que necesitan, a nadie le importa demasiado, como te puedo decir, un cliente no demasiado grande que, bueno, que se queda fuera, ¿no? Y va. Pfizer acaba de sacar el comunicado, ahora es público, dice Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19. Esto, digo, es el comunicado de Pfizer en relación a las acusaciones que había hecho en tu contra, Patricia Bullrich. Ahora sí está el comunicado oficial de Pfizer. No, yo me alegro que ya has dicho eso porque la verdad, además, no se dice que voy a decir, pero están, tan claro, tan contundente, porque el presidente, el presidente Marte, siempre dijimos todo lo mismo, no queremos intermediarios, la cantidad de intermediarios que han venido todo este tiempo a decir que iban a tener vacuna, que no, 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 se negocia o con la casa central o con el laboratorio, digamos, o con el país. En algunos casos fue el país, en otros casos fue el caso central, pero, este, no, no, ningún intermediario. Ginés, ahora queda claro, en principio, lo de los intermediarios, pero, ¿no hubo, por parte de tu gestión, cierta priorización de Hugo Sigman frente a otros? Digo, ¿por eso se apostó tanto a AstraZeneca o no fue así? ¿Qué es lo que pasó? No, utilización ninguna, ¿sabes qué pasa? Acá no habla ninguno de los precios, la otra es cuatro dólares, la que le sigue son diez dólares y hay de veinte dólares, entonces, como funcionario, realmente es difícil no aceptar un volumen grande cuando uno tiene semejante precio, además nadie dice tampoco que Astra tiene ese precio, porque hay un acuerdo mundial de la empresa con un laboratorio, con la Universidad de Oxford que no cobra patente, con Astra que no tiene utilidad, con los que fabrican en algún punto de la cadena, que tampoco tiene utilidad, es no profit por tal lado, por eso tiene un precio muy fuerte, entonces, nosotros hemos querido comprar a todos, pero no es fácil, hay vacunas que tenían oferta de treinta y siete dólares contra cuatro, ¿vos te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Naturalmente nosotros, porque también la compramos por COVAX, que es un fondo, como vos sabés, de OMS y que está bien en Naciones Unidas, cuando nos dijeron qué preferencia teníamos, dijimos, bueno, si hay de Astra, que es obviamente que vienen de otro lado y que es la entera que entregó ayer COVAX y bueno, queremos eso porque no tenemos, somos baratos, o sea, tenemos por menos de la mitad de la más barata de las otras tenemos vacunas. Con respecto a Pfizer en sí, que es lo que estábamos hablando antes, vos en un momento también comentaste que Pfizer se había puesto independientemente y más allá de lo de la ley que ya contaste, lo de la palabra negligencia que fue clave, en algún momento también cuando eras ministro dijiste que las exigencias de Pfizer se habían puesto un poco desmedidas, no fue la palabra textual que usaste pero era el concepto de lo que vos decías. ¿Eso tiene que ver con algún pedido de garantía de activos soberanos por parte de la compañía para con la Argentina? no, nosotros ofrecimos depósitos en Banco de Nueva York distintas cosas o para tratar de sacar eso y nunca aceptaba ninguna y después en algún punto alguien pidió que en vez de firmarlo yo que es quien dice la ley que debe afirmar que afirmara el presidente son detalles menores esos días bueno, sí son detalles pero sí son para mí exigencias de medida pero yo no quiero hacer esto porque yo tampoco le quiero echar la culpa a Pfizer creo que lo que sucedió tuvo que ver con una serie de situaciones que realmente no tuvo que ver con el gobierno argentino porque el gobierno argentino hizo todo del presidente para abajo no solo de Pfizer de todo absolutamente de todo de ninguno no tuvimos ningún reparo por eso tenemos distintas alternativas y hemos conversado con todos y lo que no están todavía es porque todavía no tienen disponibilidad pero ustedes van a ver que dentro de poco van a empezar a aparecer de otros fabricantes también vacunas No, te preguntaba eso porque bueno, en su momento te habrás enterado allá por fines de febrero una investigación del consorcio internacional de periodistas aseguraba que el Pfizer le había exigido a Argentina y Brasil como reaseguro activos soberanos eso incluía bueno, cuentas bancarias embajadas toda una serie de cuestiones que parecían por lo que publicó esta investigación de periodistas bueno, completamente desmesuradas por eso te repreguntaba eso si existió o no ese pedido desmesurado por parte de Pfizer como reaseguro digamos a ver primero hay una cláusula de confidencialidad que tampoco me gustaría vulnerarla pero claramente bueno cuando se pide inmunidad y se pide que no ninguna cosa sea exigible y que además esté disponible mucho de los recursos un país en el fondo se está pidiendo eso más allá de que se lo grafique diciendo tal cosa y tal otra pero bueno yo tampoco no quiero hacer de esto porque no es lo que estamos hablando hoy ni bueno la historia es como es y puedo decir no yo me sentí y lo dije claramente que nosotros no habíamos sido correspondidos por el laboratorio de la misma manera que el país se había comportado con el laboratorio y lo dije públicamente eso estamos hablando con Ginés González García el ex ministro de salud de la nación Ginés con respecto a bueno la causa en la que estás siendo investigado por por el vacunatorio que bueno funcionó durante un día allí en el en el ministerio de salud y también en el hospital Posadas ahora en perspectiva ¿cómo ves esos hechos? A veces no quiero hablar porque la justicia tiene que terminar y por eso me he quedado en silencio estoy tranquilo porque yo no violé ninguna ley ni cumplí con nada que no estuvieran en la resolución que yo había hecho nadie fue vacunado más allá todos los vacunados tienen explicación por esa ley pero más allá de la cuestión legal la cuestión ética ¿algún reparo tenés con eso? Sí por supuesto por supuesto cuando yo no estaba y piden que no lo querían vacunar al señor que salió a hablar por su antecedente político obviamente y que entonces ofrecía al director del hospital que quería vacunarlo a cualquier lado y que iba en todo caso con su equipo y su vacunador es al ministerio yo me lo consultaron así entre las 50 cosas que te contestan y bueno a lo mejor me arrepiento de haber dicho bueno sí tendría que haber dicho que no y listo pero bueno pero nada más es una cosa un episodio chiquito el posada tiene un vacunatorio específico vacunó a miles de personas es un vacunatorio que no es específico para los trabajadores posadas siempre lo fue para cuando tengamos cualquier campaña de manifestación yo te digo sí son todos un lío muy mediático pero bueno reitero ahí no quiero hablar hasta que no decida la justicia y tengo confianza en lo que decida la justicia ¿no? Te hago una base muy concreta ¿vos? No, no basta porque no quería hablar y me está preguntando No, pero Yo te entiendo pero es una pregunta muy concreta que vos por supuesto podés no respondérmela a Ginés pero es si vos le dijiste le dijiste o no le dijiste a Horacio Berbicki que se vacunara No, a ver yo no no oponía a nadie por ser amigo mío yo no vacuné a mi hermana que tenía tiene 71 años y tenía algunas causales agregadas no oponía a la madre de mi hija que tiene también unos cuantos años yo no me oponía a nadie y no estuviera contemplado porque era amigo mucho menos en el caso de Ginés se vacunó porque tenía 79 años y era perfectamente con el momento que estábamos empezando a vacunar a Lisa a Cuba ¿cómo está tu relación con el presidente con Alberto Fernández? bueno basta si basta bueno pero te pregunto no basta basta no bueno dije que no te lo dije a tu productora no me hagas eso yo no quiero hablar de cosas que nada todo bien está todo bien no hay ningún problema bien bueno ese Ginés González García es el ex ministro de salud disculpame disculpame que te paré pero yo no lo dije no yo te entiendo yo te pregunto y vos podés responderme o no yo te entiendo no ya sé ya sé está todo bien está todo bien y lo bonito es que estoy pasando un pésimo momento y creo yo que este injusto pero bueno eso es lo que creo ¿tenés ganas de volver a la gestión? no 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 mira eso yo soy un tipo que he estado muchos años fuera estoy trabajando fuerte en la universidad me reencontré con la universidad que la tenía un poco abandonada me encanta dar clases tengo invitaciones para dar conferencias afuera en mi mundo ese mi mundo académico está intacto y me gusta y nada voy a seguir contribuyendo en lo que pueda pero desde fuera de la función pública no 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 y otra cosa que por ahí dijeron eso sí es una macana otra otra fact news como dicen que se me iba a ir a Colombia mentira yo nunca me quise ir a ningún lado fue un accidente muy lindo en mi periodo en Chile pero en este momento lo único que quiero es estar en la Argentina me gusta la Argentina me quiero mover de la Argentina es Ginés González García es el ex ministro de salud de la nación Ginés gracias por la entrevista bueno a ustedes que tengan un buen 25 de mayo que era un día lindo cuando éramos pibes en la escuela y tiene que tratar de ser tomado con buena onda por todos un abrazo gracias hasta luego gracias